Habíamos hablado de los intervalos, la distancia entre una nota y otra Por ejemplo, entre Do y Re hay una segunda Se puede contar desde la primera nota, que es la primera Y después son los otros grados Segunda, tercera, cuarta, entre Do y La hay una sexta Do y Si hay una séptima, entre Do y Do hay una octava También dije que entre Do y Re hay una nota completa, un tono completo Aquí se puede ver Do y Re, hay un tono completo porque está por el medio un bemol, Re bemol o el Do sostenido Esto sería medio tono entre el Do y el Re bemol y un tono completo entre Do y Re Hay medio tono entre Mi y Fa, aquí está Mi, aquí está Fa, no hay nada por el medio Y entonces no se dice que hay un Mi sostenido Porque el sonido del Mi sostenido sería directamente Fa, tampoco hay un Fa bemol Y entre Si y Do tampoco hay un medio tono La distancia es medio tono entre Si y Do, entonces no hay la tecla negra Eso es lo que quise decir No hay Do bemol, no hay Si sostenido Entonces, repito, entre Do y Re se dice que hay una segunda Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el intervalo entre Do y Re bemol? También es una segunda Entonces ahí es cuando vamos a definir lo que son las segundas Así, sin alteraciones, sin bemol o sin sostenido Y las segundas con una pequeña alteración Entonces, segunda mayor se le llama a la distancia que hay entre una nota Y la que le sigue, en este caso de Do a Re Si nosotros tenemos Do y Re bemol Que sería esta nota Y esta tecla negra, que sería medio tono solamente Se le llama segunda menor Entonces, este es el sonido de la segunda mayor Y este es el sonido de la segunda menor Un sonido un poco más oscuro Entonces, redundando, repito, pero es importante De Do a Re hay un tono completo De Do a Re bemol hay medio tono Cuando tenemos el tono completo Se le dice que hay una segunda mayor Del Do al Re bemol Se dice que tenemos una segunda menor Del Do al Mi Del Do al Mi Tenemos una tercera mayor Aquí no hay ningún bemol Aquí no hay un sostenido Las dos notas están natural Tercera mayor Originalmente habíamos dicho que había una tercera Pero no definimos si era una tercera mayor Una tercera menor Simplemente dije que era una tercera Porque es más fácil empezar a Aprenderlo de esa forma Pero ahora vamos a entrar a lo que son las terceras Segundas mayor, segunda menor Entonces aquí hay una tercera mayor Tercera menor es cuando le agregamos al Mi Un bemol Entonces en lugar de ir de esta nota Do al Mi Vamos del Do al Mi bemol Es una distancia menor Entonces en lugar de tener Uno un tono Y dos tonos De aquí a aquí hay un tono De aquí a aquí hay dos tonos Tenemos un tono y medio De aquí a aquí hay un tono Y de aquí Medio tono Tono y medio Entonces hay una tercera menor No voy a hablar de la cuarta y la quinta todavía Solamente voy a hablar de las notas que tienen Los intervalos que tienen mayor y menor De el Do al La Hay una sexta Del Do al La hay una sexta Mayor Aquí no hay un bemol Aquí está el Do natural y el La natural Hay una sexta mayor Esto es este Do y este La Cuando vamos de este Do a otro La Que es un La bemol Vamos a una sexta menor Sexta mayor Sexta menor La séptima Vamos del Do al Si Este Do a este Si natural Los dos Do y un Si natural Séptima mayor Cuando le agregamos el bemol al Si Se convierte en una séptima menor Una distancia menor Y la octava Normal Sin tocar Ya la La El Gracias.